Nicolás Petro tenía 25 millones de pesos cuando lo capturó la Fiscalía. ¿Qué más encontraron los investigadores? Para capturar al hijo del presidente Gustavo Petro y su ex nuera fue necesario hacer dos allanamientos. La captura en Barranquilla de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República Gustavo Petro y Day Vázquez, su ex pareja sentimental, se legaliza ante un juez de control de garantías en Bogotá. Sin embargo, previamente la Fiscalía tuvo que legalizar las diligencias de allanamiento que permitieron la detención de estas dos personas. En ese procedimiento, un dato resultó revelador. Fuentes del proceso le confirmaron a Semana que, durante los allanamientos adelantados al apartamento donde permanecía el hijo del presidente de la República, los investigadores encontraron al menos 25 millones de pesos en efectivo, además de computadores y equipos de comunicación. El fiscal a cargo del proceso presentó las evidencias y el material probatorio para pedir al juez de control de garantías en Bogotá legalizar las capturas y los allanamientos adelantados en la ciudad de Barranquilla, donde tenían residencia los dos ahora procesados. En la exposición que hicieron los investigadores para argumentar la necesidad de legalizar los allanamientos, se presentaron las actas de registro y los de elementos que fueron incautados en el apartamento de Nicolás Petro, también de los hallados en la residencia de Day Vásquez, que se reduce a un celular que tenía en su momento la expareja sentimental del hijo del presidente de la República. El dinero en efectivo de los equipos de comunicación y de almacenaje de información que estaban en el apartamento de Nicolás Petro ya hacen parte del material de prueba de que incluso fortalecerá la imputación de cargos en su contra por al menos dos delitos y quizás como sustentación de una eventual medida de aseguramiento que solicite el ente acusador.